San Galo, Suiza, Perú goleó 3-0 a Arabia Saudita este domingo en el retorno de su capitán Paolo Guerrero, que anotó un doblete, en partido amistoso de preparación para el Mundial Rusia 2-0-1-8 jugado en la ciudad suiza de San Galo. Las anotaciones de la escuadra inca llegaron a los 20 minutos desde los pies del atacante André Carrillo, y luego a los 41 y 64 Guerrero puso cifras definitivas en su auspicioso retorno a la selección peruana. La presencia de Guerrero, quien jugó en su habitual posición de 9, le aportó un perfil mucho más ofensivo a Perú. El director técnico de Perú, el argentino Ricardo Gareca, apostó por Guerrero desde el inicio para darle ocasión de retomar ritmo tras una paraforzada de 8 meses en la selección. Paolo Guerrero celebrando una de las anotaciones ante Arabia Saudita, a Perú alternó el juego a ras de la grama con el juego aéreo para aprovechar la estatura de Guerrero. De hecho, el tercero gol y segundo de su cuenta personal, a los 64, llegó de cabeza ante un centro de carrillo. Aquel gol mostró una de las virtudes del equipo de Gareca, el sólido juego en conjunto por encima de las individualidades. El elenco inca estuvo muy cerca de anotar un cuarto tanto a los 78 minutos, un remate del recién ingresado Sergio Peña arañó el madero derecho tras empalmar un centro de Jefferson Farfán. Guerrero había anotado su primer gol a los 41 aprovechando un rebote del arquero Abdullah Almayuf. El primer gol cayó temprano, a los 20 cuando Carrillo paró de pecho el balón y soltó un zapatazo de media distancia que hizo inútil la acción del portero saudí. Los sauditas, dirigidos por el también argentino Juan Antonio Pichy, tuvieron su mejor momento a los 14 minutos cuando un disparo de larga distancia de Alburayk pasó cerca. Paolo Guerrero celebrando una de las anotaciones ante Arabia Saudita, AFS, en general la selección verde saudita creó muy pocas ocasiones de peligro en el arco peruano. Perú dominó a voluntad a su rival y resultó muy superior a los árabes a lo largo de los 90 minutos. Guerrero quedó habilitado para volver a las canchas hace una semana cuando el Tribunal Federal Suizo aceptó una medida cautelar del peruano y le levantó temporalmente una suspensión de 14 meses por dopaje del Tribunal Arbitral del Deporte, TAS. Lo de Paolo fue muy emotivo, me pone muy contento, declaró a la prensa gareca al final del partido. El encuentro se disputó en el estadio AFG Arena de San Galo, con capacidad para 20.000 aficionados y colmado por simpatizantes peruanos que vestían la camiseta blanquirroja de su selección. La victoria elevó a 14 la cantidad de partidos que la selección inca no pierde desde el 15 de noviembre del 2016 cuando cayó 2 a 0 frente a Brasil en Lima por la clasificatoria sudamericana a Rusia. Jugadores de Perú celebrando una de las anotaciones, AFUD desde entonces, ha cosechado 10 triunfos y 4 empates. Perú disputará su último amistoso previo al Mundial frente a Suecia en Gotemburgo, el 9 de junio. Perú debutará en el Mundial el 16 de junio ante Dinamarca, en Saransk. Luego enfrentará a Francia el 21 de junio en Ekaterimburgo y cerrará sus duelos en el Grupo C contra Australia, el 26 de junio en Sochi. La selección de Arabia Saudita inaugura el Mundial ante el anfitrión Rusia, el 14 de junio en Moscú. Los hijos del desierto, suman dos triunfos al hilo ante Argelia y Grecia con resultado. De 2 a 0, y luego dos derrotas ante Italia 2 a 1 y Perú 3 a 0, el 8 de junio, Arabia Saudita se enfrentará al campeón del mundo, Alemania, en el Estadio Vallarena en Leverkusen. Jugadores de Perú celebrando una de las anotaciones AFU después de abrir el Mundial ante Rusia, Arabia Saudita jugará ante Egipto y Uruguay en el Grupo A, esta nota incluye información de AFP en esta nota.